¿Para qué? Para que cuando yo lo vaya dejando, vaya soltando vaso por vaso, ¿sí? Pues practico, coge tres vasos y abajo dos, abajo con mi mano, voy dejando vaso por vaso. ¿Vale? Que vean que no es necesario tener los dedos fuertes, simplemente sujetarlo y que los dedos sirvan como un freno para que cuando sea necesario los vaya soltando, ¿vale? Ya que tenemos eso, con la mano izquierda coge dos vasos, entonces tendría tres a la derecha y dos a la izquierda. O, en caso de ser surdo, al revés, tres a la izquierda y dos a la derecha. A partir de ahí, a partir de ahí queda un vaso en el centro, queda un vaso en el centro apoyado en la mesa, que ese sería el centro de nuestra pirámide, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, coloco la derecha, justo de lado, derecho, ¿vale? Izquierda, en el lado izquierdo, derecha, en el segundo, con el segundo piso, izquierda y derecha, ¿vale? Y ahora tenemos por mano. ¿Cómo se desafila? ¿Cómo se desafila? Pues coloco la mano derecha, sujetando el primer barco, y la izquierda en el escalón por el lado izquierdo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es un movimiento de deslizamiento hacia los lados, para guardarlo, y luego cogerlo y la izquierda, ¿vale? Sería de esta forma. Tres, dos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Desafilo, deslizando, y al centro, ¿vale? Venga, la practico.